De las rancheritas bonitas, se llama el hombre de rancho pariente, dice Y con esta nos vamos hasta Camargo, Chihuahua, y con cama y quinojo Hoy hombre es que vengo de rancho Y me gustan las cosas bien claras Y el tema del haberme escogido Mujer vanidosa, si tú ni me hablabas ¿Quién te manda el haberme escogido? Mujer vanidosa, si tú ni me hablabas Tú bien sabes que me gusta el vino Y que soy un gallito de trama Que acostumbro darle gusto al gusto Y me pierdo los días sin verte la cara No me importa si cuando regrese la dueña de mi alma Se encuentre enocada No me gusta mujer de tomar y gozar de la vida Tú bien sabes que donde yo esté de cantar Tu canción preferida Y en el rancho tomaba y cantaba Y hasta amanecía Y recuerdo que hasta te arrullabas Al oírme cantar allá en la ranchería Y recuerdo que hasta te arrullabas Al oírme cantar allá en la ranchería Fierro, 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 fierro Y son las estrellas de Sinaloa Del Meritito Mazatlán, mi amigo El dinero no es todo en la vida En placeres me gusta gastarlo Las carreras los gallos me han dado Lecciones que nunca se me han olvidado Y no pienso pasarme la vida Sufriendo y llorando si me has olvidado No me gusto mujer de tomar y gozar de la vida Tú bien sabes que donde yo esté de cantar Tu canción preferida Y en el rancho tomaba y cantaba Y hasta amanecía Y recuerdo que hasta te arrullabas Al oírme cantar allá en la ranchería Y recuerdo que hasta te arrullabas Al oírme cantar allá en la ranchería Son de los temas rancheritos para todos ustedes Con mucho cariño Compacuervo Pero yo creo que no es todo La ranchería No sé No, no tode